Patricia, Patricia, me parece que ha salido. Voy a ver. Vale. ¿Quién le llama? ¿Francisco Apulianoso? Voy a ver si está, ¿eh? Vale. Francisco no está. Dale, pues la volví a llamar. Sí. ¿A qué hora vuelves? Pues llámala, yo que sé, a las doce y media por ahí. ¿Están tarde? Jodo, pues sí que se toma el café bien. Porque para rellenar un número de Iván lo que ha tardado. Escúchame, escúchame que no está tomando el café. Vamos, ella ha salido, ella ha salido al gestor. Y a mí no me sabe traer el papel que se lo ha rellenado el Iván. Bueno, bueno, y lo de la salud brutal. Bueno. Adiós. Hasta luego. Aquí frente a Tutelas, que no me cogen el teléfono, frente a la sede de Tutelas, he llamado 20 veces, ahora he hecho una captura de pantalla. Como verán, le he dicho al encargado ya una vez que me llamara mi tutora, mi curadora, porque yo estoy curatelado, aquí, en frente de Tutelas, del edificio, y siguen sin llamar. Ahora haré una captura de pantalla con las veces que he llamado a este número y no han cogido. Le he preguntado al señor. Voy a enfocar el suelo. Me llama Verónica, por favor. Me llama la Patricia. Me llama Patricia, por favor. Me llama Patricia. Bueno, ya se lo he dicho otra vez al guardia de seguridad y aquí estoy esperando que me llame mi curadora, Patricia. No sé su apellido, lo que yo sé que no me llamo Julio Donoso, sino Francisco Julio Donoso, y quede en acta. Venga, un abrazo a todos. Muchachada, gracias. Gracias. Quería hablar con Patricia. ¿De parte de quién? De Francisco Julio Donoso. Pues a ver, un momento. Vale. Buenos días. Buenos días. Gracias. 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 Bueno, ya llevo dos minutos esperando, como verán ustedes. Y no se pone la tal Patricia, ni se pondrá. Esperemos que se ponga, porque tengo que hablar con ella, porque recordemos que es mi curadora. Y me duele una muela, un mogollón. Me aburro. Bueno, yo me voy a colgar. Luego me quieren quitar el teléfono. A ver si se pone. Buenos días, Julio. Buenos días. Usted se hace cargo de mi salud, ¿no? Tengo una cura de la médica y legal, ¿no? Sí, pero ¿me lo dices con sarcasmo o me lo digo? No, te lo digo porque son tus obligaciones, no es sarcasmo. Tú tienes unas obligaciones sobre mí, que es cura de la médica y legal. Por eso te pido que, como me van a quitar dos muelas, gestiones tú lo de las muelas. Ya lo tengo, lo tengo apuntado, me lo has dicho antes y no me he olvidado. Vale, vale, como has dicho que llamara yo. Yo te puedo llamar. Y me llamo Francisco Julio, no Julio Donoso, porque a la atención de Julio Donoso es mi padre. Yo me llamo Francisco Julio Donoso. No lo sabía, perdona. Vale. Vale. ¿Y aquí qué has hecho? Has rellenado solo el IVAN. ¿Y podría disponer de 40 euros semanales, ya que tengo 2.100 y pico en la cuenta? ¿Cómo, cómo, cómo? ¿De 40 y 40 euros semanales, ya que tengo 2.100 y pico en la cuenta? ¿40 y 40? ¿En vez de 30 y 30? ¿Qué? Que no sé de qué me estás hablando ahora. ¿De los pagos de la tutela? Que si me los podéis cambiar a 40 y 40 en vez de a 30 y 30. ¿Cuánto dinero tengo en la cuenta? A ver, Julio, que es que estoy haciendo una cosa y me estás hablando demasiada información y no puedo entrar de una cosa a otra. Vale, vale. Bueno, yo me toco el de moneda y cuando pueda, exactamente, cuando pueda hacerlo, lo haré. ¿Y cuántas veces he llamado a tutelas? Lo tengo aquí registrado. Vale, ¿cuántas veces? Bueno, pues bien, pues las que tengas, Julio. Pues vale, entonces me llamo Francisco Julio, ¿eh? Vale, Francisco Julio Donoso. Vale. Entonces, nada, ¿no me vas a subir el dinero? ¿Cuánto dinero tengo en la cuenta, que no lo sé? No te lo pueden decir, en la cuenta. Te lo tengo que decir ya inmediatamente. Vale, eres mi titular legal del dinero y no sabes cuánto dinero tengo en la cuenta. Por supuesto que no lo sé, Julio. Pues es que si no lo sabes tú, ¿quién lo sabe? No, no lo sé. Tengo que mirarlo. Y las cosas no se consiguen así. Al punto de golpe, ya. No, no, no. Tú eres mi tutora y tienes que estar al tanto de mis cuentas y de mis dientes. No, yo soy la técnica. Porque para ir al psiquiatra me acompañan dos personas que no me... Julio, la tutora es la directora provincial del gobierno de Aragón, para empezar. Yo soy la trabajadora social a la que me hace encargo de tu caso. No soy tu tutora. ¿Vale? Entonces, ¿quién es? ¿Cómo se llama? La directora provincial. ¿Cómo se llama? Que no lo sé. ¿Cómo se llama mi tutora? Dímelo. Es la comisión. Es la comisión de tutela. ¿Pero cómo se llama mi tutora? Es una comisión. Una comisión que componen un montón de personas. Y yo soy la persona a la que me han dado tu caso para gestionarlo. Y toda la información que tengas, cuando quieras obtenerla, te la diré. Pero ahora mismo no te la puedo decir, porque no tengo el ordenador abierto para poder decírtelo. Así que dime todo lo que quieres saber. Lo busco, lo investigo. Te llamo y te digo toda la información que quieres. Venga, pero no te la voy a responder por el golpe de martillo que me estás dando. Repíteme. ¿Quieres saber el número de dinero? Golpe de martillo lo hacía mi padre con las herraduras. Muy bien. Me parece muy bien. Es un buen trabajo. Sí. Venga, dime lo que quieres saber. ¿Quieres saber la cantidad de dinero? ¿Qué más quieres saber? Dímelo. Si me podéis subir a 40 y 40 semanales. Vale. ¿Puede ser? Subir a 40 y 40 semanales. ¿Qué más quieres? Que me lo tomo más ahí y luego lo voy a estar echando. Nada más. Que pases un buen día. Que pases un buen día. Perfecto. Gracias, Antispo. Julio de Anastro. Adiós.